Hola y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer arroz frito, tres delicias al estilo chino. Para una ración los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aceite de oliva. Sal. Medio vaso de arroz vaporizado. Una zanahoria cortada en taquitos. Gambas peladas. Jamón york cortado en taquitos. Guisantes. Un huevo. Una pastilla de caldo de concentrado de pollo. Y opcionalmente salsa de soja. Lo primero que tenemos que hacer es cocer el arroz. Así que hemos cogido un cazo y le hemos añadido tres vasos de agua. Dependiendo de la cantidad de arroz que hagáis, así le tendréis que echar más agua o menos. Una vez que ya tenemos el agua, le añadimos la pastilla de concentrado de caldo de pollo. A continuación, lo que le vamos a añadir es un poquito de sal, pero un pelín de nada. Así. Lo movemos un poco, lo ponemos a fuego fuerte y lo dejamos así hasta que hierva. El agua ya ha empezado a hervir, así que añadimos el arroz. Dependiendo del arroz que compréis, va a tener un tiempo de cocción o otro. Este tiene unos 10 minutos así. De vez en cuando vamos moviendo el arroz para que no se nos pegue en el fondo. Mientras se va cociendo el arroz, vamos a ir friendo los demás ingredientes. Así que ponemos en un sartén un poco de aceite y lo dejamos que se caliente. Una vez que el aceite ya está caliente, le añadimos la zanahoria. La freímos durante un ratito. Y a continuación, ponemos un poquito más de aceite. No pasaremos mucho. Y le añadimos las gambas. Ya las gambas están listas, así que vamos a sacarlas. Y ahora lo único que nos queda para hacer es los guisantes. Así que las añadimos. Y los dejamos hasta que se haga. Ya están hechos los guisantes, así que los sacamos también. Han pasado 10 minutos y ya el arroz está listo. Así que ahora vamos a escurrirlo con un escurridor. Y lo enjuagamos con agua fría para que el arroz se enfríe. Si queréis, también podéis extenderlo todo el arroz en un plato para que así se enfríe. Y lo jugamos con agua fría. Lo escurrimos. Y ya está listo para freír. Una vez que lo tenemos ya todo listo, pasamos a freír el arroz. Echamos un poquito más de aceite, 2 cucharadas así. Y le añadimos ajo laminado. Podéis hacerlo también solo con aceite, pero con ajo está más bueno. Y esperáis a que se doren. Mientras están dorando los ajos, vamos a preparar el huevo. Cogemos un huevo, le añadimos un poco de sal. Y lo batimos como si fuera para hacer una tortilla. Ya los ajos están dorados como podéis ver y podemos sacarlos del fuego. Quitamos y dejamos el aceite en el que lo hemos freído. Ya hemos quitado los ajos laminados. Y entonces ahora como vamos a añadir el arroz que tiene agua, tenemos que apartar la sartén del fuego y añadirlo. Una vez que ya lo tenemos añadido, lo ponemos en el fuego y lo ponemos al máximo para que se vaya friendo y lo vamos moviendo bien. Ya tenemos el arroz frito, así que vamos a pasar a añadirle el huevo. Luego, lo ponemos todo en una parte y le añadimos el huevo así por encima. Lo movemos bien por la sartén para que así se vaya pegando el huevo al arroz. Una vez que ya tenemos hecho el huevo, le añadimos la zanahoria y lo volvemos a mover todo bien. Cuando ya lo hemos movido todo, cogemos una cucharada grande y le añadimos la taza de soja. Se la añadimos. Lo movemos todo bien un poco. Si queréis añadirle más soja es al gusto, ya que la soja lo que hace es darle un toque salado, así que dependiendo de lo salado que os gusten las comidas. Y una vez que lo tenemos todo bien movido, el arroz ya está listo. Aquí tenéis ya el arroz emplazado. Y esta ha sido mi receta de hoy. Espero que os animéis a hacerla, que es muy fácil de hacer y está buenísima. Que si os ha gustado este vídeo le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y comentéis con lo que vosotros parezca. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Ni hao! Espero que os haya gustado mi receta de Alos Flito Tles Delicias, que está líquísimo. ¡Adiós!